Si yo no vuelvo en esta vuelta, ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta y de este lado me quedo yo. Si yo no vuelvo en esta vuelta, ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta y de este lado me quedo yo. Si yo no vuelvo en esta vuelta, ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta y de este lado me quedo yo. Si yo no vuelvo en esta vuelta, ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta y de este lado me quedo yo. Yo me visto bien en el Chevrolet Impala, un loco en RD ahora dando para. En mi patineta que en el carro encaja Aprendí después de viejo yo rodaba la mala Viviendo solo, ahora en aire el coro Yo no estaba en bulto de cadena de oro Me gustan esos platos de chef pepper en la mesa Con una jeva que nada más sabe de romo Y mi familia, mis hermanos, mi mamá Siempre le daban pa' decirme lo que no va No sé por qué discuten con el super loco Porque yo siempre he tenido esta lengua bien afila Manito, dame banda, más calor que una bufanda Es lo que da cada vez que el pana canta Yo hago rap, hasta en una pista de samba Yo voy a llegar porque tengo lo que te falta Eficiencia, lógica, experiencia Disciplina Y un chin de paciencia Por eso digo fuck it up, fuck it up Porque mi ciencia no se basa en la apariencia Ya tú estás alto de ver mi video HD Te mando en unos viajes que en el mismo le cede Tanto flow, ni siquiera en el internet Y tú con tanto virus resetea tu PC Porque cómo va a ser que tú no le vas a llegar Dale mente Muchos me quieren quitar, como siempre Si yo no vuelvo en esta vuelta Llegao con lo de todo Me pueden cerrar hasta la puerta Y de este lado me quedo yo Que si yo no vuelvo en esta vuelta Llegao con lo de todo Me pueden cerrar hasta la puerta Y de este lado me quedo yo Déjame dar chistato random, mataron a mi tío Pasamos de estar bien a estar bien metido en un lío Los cuartos que quedaron, mi papá lo gastó deprimido Y la familia sabe, pero diré que no sé que lo hizo Quiebra, problema de conducta, vicio Empecé a trabajar, a hacer mis sacrificios Por mi mamá, por mi papá, no tengo hijos Por mis amigos, por mi perro que anda conmigo El del afro activo que ha caminado todo loco al center Siempre me votaban pa' mí, siempre había un hater Pero era yo lidiando con los conflictos en mi mente Veo lo que nadie ve, yo siento lo que nadie siente Pero muchas cosas sí son así Yo no tengo por qué mentirme a mí Y por qué prenda y más de la Wii No piensa que solo soy un loco MC Yo soy un loco MC, pero loco y más de ahí Convención de que como yo no hay nadie en mi país Nadie me ha vencido, es mi responsibility No creas que a la gente le llegue a mis ability Y quién sabe si mi misión a cumplir Váyamase ya adelante en esta guerra Si yo no vuelvo en esta vuelta Ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta Y de este lado me quedo yo Si yo no vuelvo en esta vuelta Ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta Y de este lado me quedo yo Que si yo no vuelvo en esta vuelta Ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta Y de este lado me quedo yo Que si yo no vuelvo en esta vuelta Ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta Ligao con los dedos, me pueden cerrar hasta la puerta Ligao con los dedos